Me llamo Zenaida Ranzantana, vivo en Santiago de Cuba, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Exijo que hayan elecciones libres, exijo fin del presidio político, exijo que se respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos, exijo la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los del grupo de 75 que salieron con licencia extra penal.